Y nos gusta que nos aplaudan, señor Ya, 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 por favor, ya, 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 compañero Ya, 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 señor Ningún aplauso sincero, señora Ningún aplauso de corazón Pero no pasa nada, compañero Se acostumbra a los que no nos peleen La siguiente melodía, compañeros, es una canción del avión Y dice, más o menos, así En el que la grande son las doce en punto ¡A filmos! 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 Echando otro peso. ¡Gracias por ver el avión!